Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problemas con deudas. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problemas de deudas. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos. Análisis Ocoso 2, 2, 2 de nuevo. Se me ha estado olvidando y no quiero que se me vuelva a olvidar. Saludos para Leonel Herrera. Un fiel oyente, colaborador de la plataforma de este segmento, en lo mío personal, en todos los segmentos. Leonel Herrera es uno de los seguidores, reporteros, colaboradores. Uno A, uno A, del canal de YouTube, Manolo Zuna de G, como debe ser. Bien. Señores. Este, este joven, este amigo, como debe ser, me llama Carlos Montecu. Le manda, me sorprendió dándole un mensaje a los jovencitos de los barrios que se meten a la delincuencia. Oye. Guau, qué mensaje. Es para que lo veamos. Es muy largo, no lo vamos a poner completo. Obviamente porque es largo, pero vale la pena compartir el mensaje humano, el mensaje de consejo que le da a Carlos Montecu, uno de los comediantes más plebes que tiene el universo. Era, era, era. Ya cambió hace un tiempo. Ya cambió. Pero tú no estás siguiéndolo. No, los últimos videos no son tan plebes, porque acuérdate que él cambió desde que tuvo esa hija de él, como que su mente... Menos plebes. Él dice su plebería. Menos plebes. Vamos a ver a Carlos Montecu. Adiós. Consejo para los delincuentes. Yo me refiero a los que andan en la calle regando su vida atrás de un maldito celular. Yo le voy a dar una luz. Yo me crié en Lomina, Barrio Puerto Rico, a dos esquinas del fote. El mismo fote le andaba durísimo. Y se quitó, gracias a Dios. Y yo me crié en un sistema donde era más fácil salir a mi pasola para San Vicente a quitar un celular que salía a trabajar todos los días a las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Entonces, ¿qué sucede? Chamaquitos como yo, que no andaban tan duros, sino que se dejaban llevar del sistema de que no andaba duro. Yo veía a los panas míos como lo quitaban. Que quitan a fulanito. No hay uno, nada más el gallo. Nada más el gallo está libre en Santiago, tranquilo, gracias a Dios. Pero después todo esto está muerto y preso. Entonces, es como que algo ilógico. Es como que, loco, en verdad, tú estás regando tu vida por un maldito celular y una cadena. O sea, tú no eres inteligente porque si tú fueras inteligente, tú vas a regar a tu vida por algo más importante, loco. Pero te estás viendo rata porque estás dando lo último de ti. Loco, yo he visto a ti y yo dije, mentira, hasta la muerte. Esto hasta la muerte, hasta que me lleve el diablo. ¿Qué muestra el diablo, loco? ¿Qué dice Carlos Montecruz? Carlos Montecruz dice, pero caramba, ¿cómo es posible que ustedes? Carlos Montecruz dice que él se crió en un barrio, un barrio cerca incluso como el Fóter. Y él señala, el Fóter le era también rabia. Y el Fóter se quitó y se fue por la música. Y él dice que todos los que en su barrio siguieron por ese camino de la delincuencia, lamentablemente hoy no cuentan, no están entre nosotros. Dice él que todos sus amigos que se metieron en eso ya no están entre nosotros. Dice él, pero si tú vas a regar la vida por la delincuencia, que no vale la pena. Arriega tu vida por algo honesto, por algo limpio, que te ayude a tener dinero de manera limpia. Porque tú estás arriesgando tu vida en vano y es verdad, hermoso. Quiero felicitar a Carlos Montecruz porque le estás dando un mensaje a la juventud, a los muchachos en los barrios. Deja de estar cogiendo un motor para atracar y que eso te hace más rabia y eso. No, por favor, hagámosle caso a Carlos Montecruz. Adelante internacional, por favor. Sin miedo, hablo. Cinco mal días. Carlos Montecruz no es el mejor ejemplo para él, para él dar su consejo porque él lo da, porque está en una posición ya cómoda, económica, donde se ha ganado un dinero sucio. Lo ha ganado sucio, curtío, porque a través del morbo y la depravación del y la deformación del verbo que todos esos niños que le están dando consejos, jóvenes, escucharon su mensaje para él buscar view y ganarse los cuartos. Él no le importó en esos momentos. Ahora que ha estado degastándose, entonces él viene como a recomponer su vida cuando le ha sacado dinero al bajo mundo. Porque como tú debustas, Carlos Montecruz, ¿qué ejemplo tú le diste a los jóvenes cuando te diste a conocer? Te desnudaste, saliste desnudo por un play, una vaina huyente. Dime tú. Entonces, ¿todos esos muchachos te vieron? El entretenimiento es diferente a delinquir, mamola. Delinquir de una manera de atrás. Y tú, como doble moral al fin, que metiste a Mía Cepeda, que es una de las mujeres más plebias del mundo del programa. Entonces, tú exiges el respeto cuando tú promueves los antivalores. Porque tú eres el primero que los promueve. No se puede hacer doble moral. Carlos Montecruz, no hay nadie que no tenga el derecho de arrepentirse. Si él lo está haciendo para poder ayudar a la comunidad, ¿quién más que un joven que conecta con esa comunidad? Lo que pasa es que tú eres un ser mezquino y diabólico. Hay que escuchar cosas en este mundo. Internacional, le dio sin piedad. Pero Manolay le dio, usted, ahí en la cuerda, y usted ahí, que no podía tirar. Y Manolay no le tuvo piedad. Wow, Internacional. Oye, ¿quién es que se expresa? ¿Un profeta del diablo en la tierra, Manolay? ¿Un profeta del demonio? No, no. ¿Quién? Gracias, papá Dios, que mi lectura ha crecido mi abolengo a la hora de hablar. Ahora me tengo un abolengo. Qué mardito abolengo, Manolay. Pregúntale, Manolo, como él representa los buenos consejos, ¿cuántos amigos tiene él en su medio, en su hábito? En tu abolengo. En tu abolengo. Ay, sí. Manolay, en los abolengos tuyos. Vamos a sacar los enemigos. Los enemigos. Bueno, tengo a Fauto, José, Juan y María. Oye, esos son los abolengo de los amigos de él. Los hermanos, los una de mi papá. Tú, que te quiero mucho, a Donnie. John Berry, que los quiero mucho. Hay muchos amigos, lo que pasa es que la mayoría de esos amigos son viciosos. Abolengo, escúcheme ahora. Vamos a surtir ahora, a surtir ahora la balanza. Usted dijo lo que quieren saber de usted, lo que se lleva a mí. Ahora, a los que se llevan mal con usted. La parte del... Medio alto. Medio alto. Ah, caro grito, que la amo. Medio alto dominicano. Ah, ya tú ves. Manolo, hay muchos sitios aquí que no pueden pisar ni tocar la puerta, lo devuelven. Es más, que hasta a palo lo esperan. Usted lo sabe. Entonces, tú representas la parte sana, Manolay. Tú no representas la parte sana. Mira, tú te has metido, tú te has metido en el infierno, Manolay, en la candela. Tú te estás quemando vivo. Creo que deberías reconocerle aquí que tú eres una persona atea. Dilo, que tú no crees en Dios. Dilo aquí. Dilo. Dilo que tú has puesto en duda la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la palabra que debemos regirnos. Y tú dices que tú eres ateo. Tú lo sabes, pero reconoce. Lo admite un día en tu vida que tú eres ateo. Admítelo. Ah, porque es que tú quieres que lo que dice la Biblia, lo que está plasmado en la Biblia. Yo tengo que certificarlo por cierto. Cuando hay mucha mentira que yo a mi capacidad intelectual he podido descubrir. Eso es perjurio y vaina. Oye, lo que pasa es que los ignorantes como tú, que van a vivir miles de años perdido, perdido en la ignorancia y como borrego de aquellos que no se prepararon y escribieron y tú le crees, tú oye, tú le crees, lo único que yo puedo, lo único que yo puedo creer que tú te quedaste en el Homo Sapiens y en la teoría de la evolución, el mono de ese momento. Manolo, Manolo, había un religioso. Nos juntamos en un autobús que venía con la Biblia debajo del brazo y yo y yo le dije, digo, mira, ahí está. Ahí está la estrella del sol que nos alumbra. Oye, tú crees, tú crees que nada más solamente el universo está alumbrado por esa estrella que no da luz? Y yo le dije más grande que esa, que nuestro sol que está ahí a nuestra cabeza. Hay millones en el universo. Sabes lo que me dijo ese ese cristiano o evangélico, no sé de lo que andaba a predicar con una Biblia que yo que a mí me envió Satanás y que por qué? Porque yo le estoy mintiendo al mundo y que por qué? Esa estrella que está ahí, que el sol sagrado es el único que hay, que ellos no hay más. Dios por eso. Esos son personas tal vez con poca capacidad mental, Manolo, mamola, pero tú te encargado de blasfemear en contra de la creencia. Blasfema. Blasfemear, blasfema. El señor. Este señor que está aquí es una persona que que se ha caracterizado por acabar la palabra de Dios y no podemos permitirlo, Manolo, no podemos. No, 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 aquí no, no, ni en ningún sitio internacional tiene que honrar a Dios, la honra de Dios con tiempo. Además viene cuestionando a lo que a lo que se arrepiente, porque se arrepiente el primero. Porque él es diabólico, él es el hijo de Lucifer en la tierra. No, no, tú sabes por qué? Es que el que estudia, el que se prepara y profundiza, llega a descubrir muchas cosas, Manolo y Manolai. Por ejemplo, por ejemplo, mira los apóstoles que siguieron a Jesucristo. ¿Cómo terminaron? Le volaron la cabeza a la mayoría. Pero, pero, o no, pero espérate que estoy hablando yo a muchos apóstoles, seguidores, los discípulos famosos doce que siguieron a Jesucristo. Hay pulgadas por pulgadas. Murieron que le volaba la cabeza a Manolai. La mayoría. Te puedo decir algo. Murieron defendiendo a nuestro creador. Vale la pena. Juan Pablo Duarte. Juan Pablo. Es morir en gloria. Oye, bendito el que no muere en el nombre del Señor. Duarte, Sánchez y Mella murieron por la patria. Sí. Y ellos son ídolos de este país porque murieron por nuestra patria. Manolai. Esos apóstoles son intocables porque murieron predicando la palabra de Dios que era prohibida en ese momento. Manolai, mira, para darte conocimiento y darte luz a ti. Juan el Bautista dio toda su vida profetizando la venida. La venida del Mesías. Oye, dedicándole, dedicándole todo su tiempo para que la humanidad entendiera que venía el Salvador, que Dios iba a mandar su hijo a la tierra a salvarnos a nosotros. Mandó a Jesucristo. ¿Tú sabes cómo murió ese profeta? ¿Cómo murió? En un cumpleaños. Manolo, Manolo, vamos a entender de una vez. La hija le pidió a su padre, ¿verdad? ¿Tú sabes qué? Para yo sentirme bien, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Oye, el regalo de tu padre. A lo menos. Oye, oye, ¿y qué hizo él? ¿Y qué hizo él? Pues él que la complació y se la llevaron. La cabeza de Juan el Bautista que dio toda una vida para profetizar, para que el mundo entendiera que venía el Mesías. Y le entregó su vida a Jesucristo y ahí está a su lado. ¿Ya? Que el hecho de que tú no quieras creer en eso, porque tú eres ateo, aunque tú lo amiguitas. Usted es ateo, usted es ateo, usted. Yo lo que creo que si tú te sacrificas, tiene que venir el gozo, tiene que venir el premio. Usted es un ser humano normal para usted andar cuestionando a Dios. Pero usted olvida que nuestro padre, Dios, Dios ofrenda a su propio hijo para que muriera por nosotros. A su hijo y sufrió su propio dolor, él, en amor y en bondad en nosotros, para que nosotros nos pudiéramos salvar, hermano. Nato de emprendimiento de papá Dios. Y tú sabes qué ha significado eso para la humanidad. Tú sabes, tú sabes lo que han copiado, se han llevado de ese mensaje que dejó el niño Jesús, el hijo de Dios en la tierra. Cuando en la actualidad de hoy, en Ucrania, en Ucrania y Rusia, Rusia le pone cohetes y explota niños en hogares, gente inocentes. Entonces el mundo está siguiendo ese ejemplo. Y eso es culpa de Dios. Eso es culpa del ser humano. Oiga, ¿qué sucede? No iba a haber opción para al mundo descarriarse. No iba a haber opción para la salvación. Y Dios que él no viola su propia regla. Él dijo para no violar la regla, voy a ofrecer a mi hijo como una opción de dolor. Y mi propio dolor donó su dolor al ver a su hijo así. ¿Para qué? Para darle opción al mundo a que se pudiera salvar. Entonces él nos dio la opción de podernos salvar porque no íbamos a tener salvación. Nos dio por el pecado. Nos dio esa opción. Entonces le da el libre albedrío al ser humano de que me sigues o te desvía. Que se desvían, no tienen la bendición. Dios lo perdona si vuelven a él. Ahora Dios le da la opción que quien lo busca lo encuentra. Y yo soy un gran testimonio del amor de Dios y lo que Dios te da. Y que Dios no te falla. Y que Dios te bendice. No va a poder porque él es ateo, Manolo. No, no, ya. Dame 30 segundos. Para yo concluir. Para yo concluir. El internacional es bueno. Es un hombre bueno. No, no. Oye por dónde yo voy. Oye por dónde yo voy. Oye mi teoría. Por ejemplo, la OTAN. Varios países unidos, ¿no? Para, dice que buscando la paz. Uniendo los países para no entrar en conflicto, en guerra. Sí. Oye, está hablando el científico. ¿Qué pasa? Todos los países se unen y le mandan armas. Le aprueban los congresos, el Senado de Estados Unidos y de Europa. Sí. Aprobando millones y millones de dólares para apoyar a Ucrania. ¿Verdad? En armas, en dinero, en alimento. Entonces, oye la pregunta de la internacional, Manolo. ¿Y por qué esa OTAN, o llámese países unidos, no se unen para combatir el hambre en África? Ustedes han visto videos de África, niños murieron. Libre al vendrío. Pero esa guerra la hace Dios. Esa guerra no la hace Dios. Pero, pero, Manolo. La hace el hombre. Es el hombre que hace la guerra. Libre al vendrío. Como hay otros hombres que llevan ayuda. Como hay otras mujeres y hombres que llevan alimento. Como hay otras mujeres y hombres que llevan medicina a los otros. Como estaban esos, como estaban esos, como estaban esos misioneros secuestrados en Haití llevando ayuda. Exacto. Esos son, esos son de Dios. Los otros se desvían. Pero Dios te da la opción de que si te desvías vuelvas a él. Pero Dios no te obliga a que lo quieras. Porque Dios no impone. Dios puede imponer su amor. Él lo puede imponer. Él tiene ese poder. Pero Él no lo impone. Él te da la opción de que tú ejerces el amor por él. Yo creo que todos nosotros tenemos que poner una oración a Mamola. Porque va a morir en el pecado y se va a ir para el infierno. Va a morar por Mamola todo. Mire, mi compañero. Dios está bien. Los que estamos mal somos nosotros. Que no entendemos. Manolo, no entendemos, Manolo. Está mal los hombres y está mal usted también. Ese pecado que lo domina. Que lo arrastra. Arrastra, mon coño. Sí, 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 sí. Pero vamos a ponerle oración. Él merece ese... Oye, los hijos del demonio hay que ponerme a mi oración. Ya nos salvamos. Su santísimo. Oye, tiene Satanás en la lengua. Ese es el Satanás que le domina la lengua. La lengua se la domina. Y lo pone a blasfemar. En el accionar. En el accionar de cada uno de nosotros. Vamos a ver quién tiene a Dios más cerca de usted o yo. En el accionar de cada uno de nosotros. Mi legado. Mi legado que tengo yo. Que yo sí hago en la tierra lo que Dios quiso con cada ser humano. De que si yo veo una persona por ahí con hambre, le quito el hambre. Que yo me quito la comida de mi boca para ver otro masticar. Masticar. Bien. Con esto. Pero eres infiel. Y eso es diólogo. Ay, eso sí es fuerte. Ay, ay, ay. Manolai, no me digas eso. Que yo soy infiel, Manolai. Sí. Ay, infiel. Ay, no. Y yo soy el que peco. Yo soy el pecador, ¿verdad? Los dos. Usted y la tipa que está ahí. Usted y ella son pecadores. Pero ¿y cómo yo me quito un pecado arriba? Yo tranquilo en mi casa aquí. Y dime tú. Me viene una jodida loca y me tira por WhatsApp. Mamola, ¿qué tú estás haciendo? Yo, yo sin meter la mente en nada. Yo viendo televisión. Yo con un amigo forever en la cabeza. Dime tú.